Muy interesante, la verdad que muy bien, me parece muy bien, así que suerte. ¿Cuál es su impresión de que él puede aportar esto para la comunidad de San Rafael? Mira, creo que muchas expectativas con respecto a... en el tiempo que se demora todo lo que se está haciendo, así que creo que es muy alentador para toda la gente de acá. Bueno, pues me parece que es muy interesante que la ciudad haga este tipo de eventos porque significa que están trabajando en pro de la sociedad y de mejorar los mecanismos de atención a los ciudadanos. ¿Hace mucho vivís en San Rafael? Hace siete meses. ¿Y qué le puede aportar, qué te parece que puede ser positivo este tipo de tareas para la comunidad? Pues principalmente mejorar la movilidad en caso de accidentes. Tengo entendido que esto es para conectarlo con el hospital. Así que, pues nada, para facilitar y para acortar el tiempo de transporte de los pacientes. Bien, muchas gracias. Bueno.